En la sesión conmemorativa por los 129 años de parroquialización de Ilumán, realizada en pleno parque central de la parroquia, el prefecto Pablo Jurado firmó dos contratos para impulsar las obras en el área vial. El día de hoy hemos querido venir a rendir un homenaje muy sincero a nuestra parroquia. Esta parroquia pujante de hombres y mujeres trabajadoras y trabajadores que han adelantado en el tiempo y en la historia a esta población. El adoquinado de la calle Inbabura, entrada a la comunidad Carabuela y el asfaltado de la calle Los Chiris, desde la autovía Los Lagos hasta la vía asfaltada San Antonio Peguche en San Luis de Agualongo. Querido pueblo de Ilumán, aquí no hay ni indígenas, ni negros, ni mestizos. Tenemos una sola visión, trabajar por los seres humanos. Y a mí como prefecto me corresponde trabajar con mayor responsabilidad en los sectores rurales con los cuales me siento plenamente identificado. Hoy, ustedes han sido testigos de la concreción de viejos sueños. Carabuela esperaba con ansias que sea decente y con dignidad esa entrada principal. Hoy, el contratista está trabajando ya durante su primera semana y en poco tiempo bailaremos juntos para decir que se hizo justicia por nuestra querida comunidad de Carabuela. Quiero expresar mi satisfacción y agradecer a Inbabial, que es de empresa pública de ustedes y es de empresa pública de nosotros, de todos los inbabureños. Ellos están haciendo ese gran proyecto vial que nos dude a Ilumán, a Gato, la compañía con una longitud de seis kilómetros. Sabemos que está avanzando la obra, pero también esperamos que sigan presionando y sigan con mayor celeridad. Jorge de la Torre, presidente del gobierno parroquial de San Juan de Ilumán, perteneciente al cantón Otavalo, se mostró agradecido con los organismos públicos del cantón y la provincia, que para rendir homenaje a su localidad decidieron dar los primeros pasos en la ejecución de obras encaminadas a mejorar la calidad de vida. Ilumán es grato con nuestras autoridades, ustedes están trabajando por nuestra población y nuestra población lo mismo lo responderá, señor prefecto, señora vice-prefecta, señor alcalde. Hoy, primera vez que se entregan los cheques para la ejecución de las obras en nuestras comunidades. Gracias al trabajo de nuestros cabildos, de nuestros comuneros, tanto del prefecto y del alcalde y quienes conformamos al gobierno parroquial San Juan de Ilumán, para que se cristalice todas estas obras que hemos encaminado. Los trabajos de adoquinado y asfaltado en los tramos viales significa una inversión total de 341.023 dólares, recursos que saldrán de las arcas fiscales de la Prefectura de Imbabura. La entrega de los adelantos se los materializó tanto al contratista Vinicio Marroquín como a la empresa pública Imbabial, que en su orden estarán a cargo de ejecutar las obras. Prefectura de Imbabura, el pueblo nos inspira.